Hola a todos, se nos presenta la segunda oportunidad de ganar un partido en Europa. Tenemos en mente dos partidos, el partido del fin de semana pasado contra Salvador, que creo que los escogió y creo que todos los años después de partidos así hemos salido más fuertes, más mentalizados, más concentrados y nos ha servido de algo positivo en estos partidos. Al final nos ponen igual un poquito los pies sobre el suelo, es normal que se pierda algún partido en una temporada tan larga y los años pasados nos ha venido bien, esperemos que esté tan bien. Y luego otro partido que tenemos en mente es el partido que jugamos contra los Romenos aquí. Pudimos dar un poquito más, creo que al final ese es el sabor que nos quedó en la boca, que podíamos hacer algo más, aunque sí hizo un buen partido y pues creemos que esté un rival más asequible y estamos personalmente con la oportunidad de ganar nuestro primer partido en Europa, creo que la partida está mentalizada de ello, hay bajas pero como siempre hay y creemos que podemos sacar este partido adelante dando una buena imagen que es lo que tiene nuestro partido. Si tenéis alguna pregunta...